Música Muy buenas a todos chavales y chavadas, soy Ramember V2 Aquí con los rulos y la bata, con el escudito del Atleti Y vamos a por ese primer reto adrenalin Que bueno, ya sabéis que Rizel ha subido el vídeo con lo que le ha tocado Podéis pasar por su canal y verlo Pero bueno, yo más que nada recomiendo que os paséis por el canal de Rizel Por esos vídeos, por ese juego en manual, ¿no Rizel? Bueno, ahí estamos, dando un poquito de caña, a ver si conseguimos llegar ahí al top Bueno, es muy complicado jugar en manual Yo he estado echando unos partidos ahí en manual contra él Y os puedo asegurar que es complicado Él es todo un experto, así es que no tendrá problema Yo jugaré en automático y él en manual Pero ahorita os digo que él está muy acostumbrado a jugar contra gente en automático Y seguro, seguro que me pone las cosas más que difíciles Bueno, al menos lo vamos a intentar Estoy jugando aquí contra todo un grande Así que bueno, vamos a ver si con lo que nos tocó aquí, los sobrecillos Pues te puedo dar frente porque tú llevas un auténtico equipazo también Sí, arriba es pura dinamita Neymar, Cristiano, Benzema, Bale, como estáis viendo Bueno, ya sabéis que esto es lo que me tocó en los sobres, ¿vale? Y Rizel también jugará con lo que le tocó en los sobres, ¿vale? Esos sobres de Adrenalin que abrimos en otro vídeo Yo nominé a Rizel para jugar contra lo que le tocara en sus sobres También nominé a Chip, el partido contra Chip Chop lo subiré pues más adelante Y nada, bueno, a ver qué es lo que sucede Si vemos que estos vídeos, este tipo de reto de Adrenalin Pues os gusta y os motiva y veo que pues le dais ahí a like a tope ¿Vale? Pues bueno, pues subiremos más, subiremos más vídeos de este tipo Y nada, bueno, el canal de Rizel en la descripción, por cierto, ¿vale? Para que le echéis un ojo, que es que seguro que os motiva Además, él comenta muy bien los partidos Para el que no conozca a Rizel comenta extremadamente bien ¿Cómo es tu salida inicial? A mí me encanta el saludo de Rizel Buenos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Sí, o sea, hay que empezar ahí animado, así que bueno Yo no sé hablar tan rápido Bueno, pues suerte ahí con tu equipo Vamos a ver si... Vamos allá, a ver si mis pequeños guerreros son capaces de parar a todas esas locomotoras Si me digas ahí Vamos Como me la oliva ahí, ¿eh? Igual que esa Uy, qué bien Miras a Benzema, ahí es de segundo delantero, con lo que veo Sí, Benzema lo puse atrás, joder Si me hubieras hecho falta, iba a intentar derrabonas, ¿sabes? Me hubiera faltado ya No, pero es bueno para ti, porque es muy difícil que entre eso No, no, ya, eso sí ¡Vamos! Ahí va el principito Ahí va, ahí va, ahí va ¡Eeeh! ¡Por favor! ¡No! Empezamos bien el partido Empezamos bien el partido Bueno, por lo menos parece que no hay lado, ¿no? No voy a hablar muy alto Sí, 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 vamos a decirlo en bajo que no nos escuche ya Sí, tío Porque menuda tarde nos lleva dando, pero vamos ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Te la tocó con la mano? Tiene toda la pinta, ¿eh? Madre mía Bueno, vamos allá con el gran Enzo Pérez A ver si hay manera de poder enchufarte algo ¡Vamos allá! ¡Ega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Vamos ahí, Enzo! ¡Grande! Madre mía No sabía si tirarla por el mismo sitio de siempre Porque, bueno Como sabéis, jugamos clubes juntos Y él sabe por dónde tiramos penaltis Y digo, así, la voy a intentar cambiar Porque es capaz de ponerse por donde normalmente los tiro Y vamos a ver si lo podemos engañar Bueno, me engañaste, ¿no? De hecho Sí, sí, no, no, está claro Pero, bueno Tenía ahí Tuve mis dudas ahí hasta última hora, ¿eh? No sabía por dónde va a tirar La más tepida Exactamente Vamos allá ¡Vamosos quitar! ¿Cómo controla el cabrón, eh? ¡Uff! Te tiro yo eso en manual y la mando a... En vez de pegarle de fuera a dentro Le pegó de fuera... O sea, de dentro a fuera, tío Eso que le vea, tío De calidad Pero no sé No acepto de rarrete Vamos ¡Oh! ¡Oh! Problemas ¡Uh! ¡Uh! ¡Se ha gastado de aquí! ¡Por Dios! Pero bueno, nada más Salta para arriba, cabrón Vamos a otro lado ¡Vamos a otro lado! ¡Vale! ¡Ni uno ni otro, tío! ¡Madre mía! ¡Lástima! ¡Por Dios! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí! El problema hay ahí con Xavi ¡Cómo tapas ahí huecos, tío! ¡Es increíble! ¡Es lo que me toca, tío! ¡Ja! ¡Ah, qué buena! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Venga, fuera! ¡Vamos, Andresito! ¡Ay, cómo tan bien, tío! ¡Espera! ¡Despeja! ¡Puto! ¡Es a Arbilla! ¡No le pidas mucho, tío! ¡Vamos, Antonio! ¡Eh! ¡Uf! ¡Bajo cuidado! ¡Se te vino arriba, eh! ¡Arbilla! ¡Sí, tío! ¡Se motiva! ¡No es normal! Oigo, los compañeros de equipo que tiene ya un bit motivado también, ¿eh? ¡Vamos, es base! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena, frago! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Dios! ¡Me la habías hecho bien, eh! La arrancada de Cristiano es brutal Vamos Abajo Ahí va, ahí va Si, si, por abajo me lo habías liado ahí, pero vamos Ya, ya Cuando pasas ahí, a cogerla con los cuatro arriba, ya, ahí es donde empiezo yo a temblar Ay, voy a volver a tocarlos Si, si, ya que es dos tiempos más Me podría haber tocado a Roberto Carlos en los sobres de adrenalina, joder Hubiera disfrutado con él Bueno, Cristiano y Ben también es muy buena opción, eh Yo creo que no te puedes quejar de los sobres, eh No, no me puedo quejar Las cosas como son ¿Y ahora qué, tío? ¿Y ahora qué, tío? ¿Y ahora qué, tío? Yo creo, eh? ¿Por qué no es normal, tío? No cargue tanto la barra Le pegó fatal, las cosas como son Sí, se habrá acabado el tiempo y sacó su Claro Es que contra, contra Buller, eh, el portero, o sea, iba a tirarle una falta con un portero que tiene, bueno, tiene setem... ¡Uy, vaya pase, loco! ¡Vamos! Menos mal Oye, vaya pase, ¿no? En manual Chavales, en manual, eh O sea, calculando la dirección y la potencia de eso, madre de dios Es un automático y yo creo que no te sale Yo creo que no, tío Yo creo que no, porque el pase ahí en... Vamos... El pase en... En el centro no va al hueco, va... Normalmente al pie Entonces ahí es complicado meterlo al hueco Deberías de meter a lo mejor un L... Un L1 triángulo de esos, eh... largo Y rezar que te saliera bien Tardaste mucho, niño Venga, organización Buena Ay, como las vueles, eh Mucha triangulación ahí entre... entre gente buena, tío Joder, qué presión me estás haciendo, cabrón Bueno, descanso Descansito, 1-0 Bueno... Está entretenido, eh Está entretenido, está entretenido La verdad que sí, hay que estar ahí, no... no puedo relajarme un poco, que si no... Me va a sacar el clavando ¿Sabes qué pasa ahí en esta... en esta segunda parte? Sí, 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 vamos allá... vamos allá que esto pinta... Que van a venir curvas... Que van a venir curvas... aquí con el CR7... con el CR7... vamos allá... Vamos allá... Que bien... no sé quién era ese, pero... Me lo quitó perfecto, tío... Me lo quitó perfecto, tío... Vamos, pinillos... Uh, pensé que era Neymar, tío... Eso es... ¡Grande! ¡Grande Jiménez! ¡Grande Jiménez! Ahí está... Las camisetas al final del partido, por favor... No, no... ¡Oh, qué pase, loco! ¡Qué golazo! Bien... ¡Qué golazo! No, no, no... ¡Fuera de fuego! ¡Ah, no, no! Le vi a... Le vi con las manos levantadas así a Benzema, digo... ¡Loco, tío! No puede ser... El pase es espectacular, tío... Sí, ese tipo de pases mola mucho, tío... Ya, entró lamiendo el larguero, eh... Sí... Súper pelada, tío... Mira... Un bloat, me pone... Ok, ahí... No, ese es digno de guardar... Sí, yo le tengo quitado eso, eh... Pero... Como la... Formate, digamos, de fábrica... Ah, claro... Le vuelve a salir... Le volveré a quitar, pues... Suele ser bastante molesto... ¡Ay, ay, ay! Que se me va... ¡Vamooos! ¡Oh, por Dios, Pedrito! ¡Por favor! ¡Madre mía de mi vida! Pero, Pedrito, hijo... ¿Cómo que fallas eso? ¡Madre mía! Habíamos llegado ahí... Habíamos hecho lo más difícil, tío... ¡Qué lástima, tío! Además hubiera sido un minuto perfecto para meterte ahí otra vez el... ¡Ay! Por más... La mago, eh... No te lo dije, ¿no? No... Era... Es que... Es un problema de... De los pases... Como el... Pase no te lo lee a donde tú se lo das... Luego el otro tampoco... A ver si me explico... Bueno, da igual... Sí, sí, sí... Más o menos, sí... Vaya, hombre... Este la había leído... Sí, ¿verdad? Yo también me di cuenta, eh... Sí... Ya te queda brutal, eh... Las pocas estrellas del niño... Ahí me traicionaron... No... ¡Ay, no hay más! Vamos... Normal... Lo malo que tiene es ese... Uy, va... Qué cagado... Vaya, por Dios... Eso es... Eso es buen robo... Sí, 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 sí... Claro que sí... ¡Claro que sí! Ah... Quería hacer la tuya, tío... La del revés... Ah, centraron la del revés... Eso es... Perfecto... Vamos... Eso es... Perfecto... Al otro lado... Vamos... Ay, Iniesta... ¿Cómo me puede fallar un control de esa... De esa manera, Iniesta, tío? Iniesta... La de mi vida... Sí, tío... Tiene que tener control de... De balón hasta... Vamos... Para regalar a toda la liga... De hecho, sus números son así... En cuanto a pases y control y todo eso... Y luego... Sí... Luego... No sé... Fallar... Cosas sencillas... ¡Vamos, Torres! ¡Oh, qué parada, tío! Te tiro Torres... ¡Cabrón, que es de la Leti! ¡Qué putada, tío! Hostia, vaya parada... No, tú tienes a Torres y yo tengo a Enzema, eh... Pa... Pa... Equilibrar también, eh... Sí... Qué sé... No, y encima tengo a Grisman y a... Y a Jiménez también ahí... ¡Vamos! No, no, digo en cuanto... Ah, sí, bueno, ya, sí... Ya sé lo que quieres decir, sí... ¡Vamos! Ahí va, joder, qué bueno el pase, tío... ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Joder mía, tío! ¡Pero niño, por favor! Merecía, merecía... Merecía más, eh... Bueno, el pase fue buenísimo, eh... Ah, pero bueno... Tengo el hándicap de Torres, tío... ¡Mierda! ¡Se me dio una maa! Yo prometo... Yo prometo... Rizel... Eh, bueno... Utilizar un poquito más... El... El... Sí, hay que darle... Hay que darle... Hay que dar sobre todo el paso, por lo menos, para probarlo... Que es una cosa que hay que probar... Sí, ya que... Ya que últimamente estamos más y tal... Eh... Seguro que jugamos varios partidos y que sean en manual... Sí... Si algún consejillo y tal... Me vas dando que... Que empezar en manual... Será muy sufrido... Sí, es complicado... Sí, es... Sobre todo el cambio es manual... Pero bueno... Lo que tiene... Lo que tiene que hacer la gente es cuando juegan... No desesperarse mucho, intentarlo... Que es un modo que a lo mejor requiere más tiempo de juego... Pero que luego cuando vas controlando es súper satisfactorio, tío... Entonces... Acaba mereciendo la pena el tiempo que vayas a emplear para mejorar, tío... Vamos allá, Pedrillo... No, Pedrillo... No, Pedrillo... No, Pedrillo... No, Pedrillo... Venga... No, Pedrillo... Eso es... Eso hazlo como Gales... Aquí no... ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Cuánto blanco hay metido atrás ahora! ¿Me encierras? ¡Corre puto! Nada, nada ¿Cómo puedes hacerlo tan rápido todo en manual, tío? Es que... ¡Ay, qué lástima! ¡Uf! O sea, la verdad que no me la esperaba ahí Yo creo que me tope ahí un poco por azar ¡No! ¡Ah, no entró, tío! ¡Cañas! ¡Ah! No pasa nada, lo perdonamos ¡Qué joder! Lo perdonamos, pero vamos ¡Buah! Bueno, venga, estuvo bien, estuvo bien Estuvo bien, un empatito Bueno, no está mal, ¿no? Reto de adrenalín que... Termina el empate, ¿esto? Bueno, no está mal Yo creo que es un partido, además, que quedó bastante chulo Hay opciones para todo el mundo y los espectáculos, así que... Yo creo que estuvo bien Bueno, pues está guapo Si queréis más de esto Si queréis, por ejemplo, la revancha, ¿vale? Bueno, si vemos que estos vídeos tienen... Tienen un poquito de algo Bueno, yo iré retando a... A otra gente, ¿vale? A este reto adrenalín Y... Y nada Pues lo dicho Dar like Suscribiros al canal de Rizel Que os puede enseñar unas cuantas cositas Y sobre todo Pues como comenta, ¿no? Los partidos y demás Que es... Lo hace de una forma muy especial Y os va a gustar seguro, ¿vale? Si os molen los partidos comentados Gameplays Además, no solo sube FIFA ¿Qué más sube Rizel? Hablanos un poquito Ando un poco con PES también Porque bueno, creo que este año Tiene una mejoría así bastante grande Y bueno, pues es un juego que divierte Aunque no está al 100% Está un poco a medio camino Pero bueno, ¿para qué nos vamos a... A encerrar ahí? Vamos a probar un poco... Un poco de todo Y al fin y al cabo... Estamos hablando de fútbol Eh... Eh... Básquet, antes subías Básquet y motor también Sí, eso... Lo que pasa, bueno Ahora lo dejé un poquito de lado Y bueno... El... Hay que centrarse un poco en algo Y la verdad que el tema del fútbol Pues bueno... Es algo que llevamos desde... Desde pequeñitos Y bueno... Fútbol para adelante Canal deportivo, ¿no? De videojuegos El de Rizel Eso es Y ya os digo, chavales Bueno... Lo dicho... Eh... Like al video, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente reto de Adrenaline Que será el de... El que tengo que jugar contra Chicho Y bueno... Pues si veo... Si vemos que estos videos os gustan y demás Pues bueno... Pues podemos hacer más retos Te podría retar a ti Así es que venga... Chavales... Chao, chao... Dale caña... Chao... No te compares y si no lo intentes adversario Soy mejor que tú Aunque pienses lo contrario Y me la suda lo que diga Yo sé lo que hablo Eres patético Aunque estés manejando el cotarro Ajá... Te crees bueno Yo soy excelente Tú vas a favor Yo voy contra corriente Ajá... Te crees superior Yo soy insuperable Te crees un campeón Soy yo el que vino a derrotarte Sin obstáculos...